Por ejemplo, una anécdota de una huida de Pablo Escobar, no sé si fue de la Hacienda del Bizcocho, que llegaron a capturarlo, huyeron, y él en la salida, ya estando el ejército y la policía del bloque de búsqueda allí, ya estaban los medios de comunicación pendientes porque supuestamente lo iban a capturar, y Pablo Escobar sale como con Otoniel González, como con cinco de sus hombres de confianza, se encuentran de frente a un fotógrafo del periódico El Colombiano, y el tipo le dijo, le puedo tomar una foto a Pablo, y Pablo le dijo, sí, pero no la publiquen cuando Dios esté muerto, y ese pacto se cumplió, tomó cuatro fotografías y el periodista las tuvo guardadas, y solo cuando murió Pablo las publicó, que fueron un hit, un éxito increíble mundial, una primicia, Pablo huyendo con una metralleta en la mano, un revólver en la mano. Y creo que es de las pocas fotografías que existen de Pablo con un arma en la mano también. Exactamente, exactamente. Exactamente.